Somos damnificados, seguimos después de ocho meses enterándonos de muchas personas afectadas por lo menos en 15 de las 16 delegaciones políticas. En un promedio estaremos hablando de unas 12 mil personas, aunque creemos que nuestra cifra todavía queda muy corta respecto a la realidad que estamos viviendo. Un 20% de la gente sigue viviendo en las calles, arriba de un 20%, más de un 40% estamos rentando, estamos en casas de nuestros familiares y un 30% estamos rentando. El apoyo que hemos recibido ha sido casi nulo, lo único que ha llegado son ofertas de re densificación a muchas de nuestras colonias y de créditos. Es injusto pagar créditos porque ya pagamos nuestras viviendas, no tenemos por qué pagar dos veces o endeudarnos de aquí para adelante. La ley de la reconstrucción desde su inicio está mal planeada, pues piensan que podemos pagar créditos. No es posible después a mi edad y después de tantos meses que no se pongan de acuerdo a las autoridades para darnos una respuesta sin endeudarnos más de lo que ya hemos perdido. Y tú mismo te preguntarás, todo ese dinero que está corriendo en las campañas electorales, bien podría ser para la reconstrucción, bien podría ser para las y los damnificados. Allá arriba se están gastando millones de pesos en una fiesta electoral que no le sirve a nadie. Se están gastando ríos de dinero que bien podrían ser para devolverle la casa a cientos de personas que aún no vuelven a ella después del sismo del 19 de septiembre. Hubo cientos de personas que donaron dinero. Tú, como nosotros, nos preguntamos también, ¿dónde están esos millones que estaban destinados para devolverle el hogar a muchos de nosotros y de nosotras? ¿Dónde está el dinero de la reconstrucción que México y el mundo donó? ¿Dónde? Este miércoles la decisión es inaplazable. Hace una semana nos dijeron que tenían que reflexionarlo más en la comisión. Nosotros sí hemos hecho la tarea, nos hemos organizado entre nosotros, generamos damnificados unidos de la Ciudad de México. En el multifamiliar Tlalpan empezamos a organizarnos en asambleas, en reuniones por edificio y tenemos un avance especializado ya después de ocho meses. Lo único que falta es el sí al recurso para los y las damnificadas. Este fondo para la reconstrucción se aprobó con la cara de la tragedia y para eso se tiene que destinar, para las casas, para los edificios, pero sobre todo para las personas afectadas. Y hoy la única respuesta está del otro lado. Tenemos que generar esta decisión positiva de la Comisión para la Reconstrucción encabezada por el jefe de gobierno. ¿Te has preguntado cómo puedes ayudar a los damnificados? Una forma de apoyar a los damnificados es usando el hashtag estoy con los damnificados. No estamos pidiendo que se nos amplíen los departamentos, no estamos pidiendo una residencia, estamos pidiendo lo justo. Y todo ciudadano debe de sumarse a esto porque hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Pero sobre todo creo que así como hicieron esas cadenas humanas el 19 de septiembre, bien lo podrían hacer desde ya para que el día miércoles el gobierno sobre todo sepa que no estamos solos. Porque quien primero nos ayudó a montar campamentos y sacar vecinos de entre los escombros fue la sociedad civil. Y así como ese 19 de septiembre necesitamos y requerimos en esas primeras horas de su ayuda, hoy también lo estamos requiriendo. No ha pasado la emergencia. Después de ocho meses necesitamos de una cadena de mensajes. Necesitamos tu solidaridad para que podamos regresar de manera digna a casa. Estoy con los damnificados. 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 Estoy con los damnificados.